El examen va a constar de tres ampliaciones o tres ejercicios que vamos a hacer sobre el programa de las bolas hecho en clase. Estas tres partes son independientes totalmente, tienen una dificultad diferente y una extensión distinta y por tanto una puntuación distinta. Y vamos a empezar con la primera de las tres actividades que consistirá en un menú que vemos aquí, en el cual en este menú hay una entrada por cada bola y como título de cada entrada pues aparece bola y el número de bola. Como veis el aspecto es un poco especial, no es preciso lograr este aspecto y la funcionalidad que vamos a indicar a continuación. Se puede hacer un menú con el aspecto habitual e implementar parte de la funcionalidad que vamos a explicar. Pero yo en la demostración me he quedado a medias, digamos, en el total de cosas que se están pidiendo. La cuestión es que cuando elijamos una bola aquí, esa bola va a parpadear. Por ejemplo, voy a elegir la bola 2, que la tengo aquí en marrón, y esta bola se pone a parpadear. Y el parpadeo dura un tiempo. Pasado ese tiempo, la bola va a dejar de parpadear. Para hacer esto vais a tener ayuda, no hay que calentarse mucho la cabeza en el parpadeo en sí. Bien, la idea, voy a repetirlo, es que si yo pincho y vuelvo a pinchar, el menú detiene también el parpadeo de la bola. El menú se queda marcado y al volverlo a elegir se desmarca y el parpadeo de la bola para. Es decir, que la bola puede parar al cabo de un tiempo su parpadeo, pero yo tengo la opción de, durante el parpadeo, parar el parpadeo de la bola con el menú. Por eso, se queda el menú con esta marca de activo o desactivado, que se corresponde con el hecho de que la bola esté o no parpadeando. Sin embargo, esto no está bien implementado en esta demostración. Como vemos, la bola parpadea durante un tiempo y pasado ese tiempo, el menú no se desactiva. Ahí la bola ya ha parado de parpadear, pero este menú no se desactiva. Si vuelvo a hacer clic, el menú cree que la bola está parpadeando y no va a desencadenar un nuevo parpadeo. Tengo que desactivar el menú y volverlo a activar para que vuelva a parpadear. Esto no está bien. Es decir, cuando la bola pare de parpadear, esto debería desmarcarse. Y esto tiene bastante valor, bastante valor. Si lo logras hacer, mira la tabla de puntuación porque esto tiene bastante valor. Con esto termina el primer ejercicio y vamos a pasar al segundo, que consiste en una tabla que muestra la misma información de la tabla que hicimos en clase. Es decir, las posiciones y velocidades de cada bola. Las diferencias o novedades que tienes que implementar son que hay que poner, primero que nada, un título a cada columna y un título a cada fila. Esto no tiene mucho valor, pero tampoco es muy difícil y puedes hacerlo o no hacerlo, como casi todo en el examen, pero es una parte de lo que se pide. Lo que sí que importa o lo que sí que la parte novedosa es esta parte que vemos aquí abajo, estos controles que vemos aquí abajo, que sirven para gestionar o controlar qué información y cuánta información se muestra en la tabla. Entonces tenemos dos checkboxes independientes entre ellos, uno llamado posX, otro llamado posY. PosX controla si se muestra información en la posición X, en la columna de la posición X. Y lo mismo con el checkbox de la posición Y para la columna de la posición Y. Si desmarco, fijémonos como ahora aparece aquí null, he puesto una frase, una palabra tonta, para indicar que no estoy viendo aquí la información, que no se está mostrando. Entonces puedo desmarcar dos columnas independientemente con estos checkboxes. El spinbox que vemos aquí va a controlar cuántas filas veo. Y el valor máximo corresponde evidentemente con el máximo número de bolas. Esta parte es bastante importante y es prácticamente un requisito en este ejercicio. Si yo cambio y voy seleccionando menos bolas o más bolas, voy a ir, o la tabla va a ir mostrando menos filas o más filas. Y puedo variar entre cero y el número de bolas existentes. Aquí vas a tener un problema en el hecho de que al cambiar el spinbox probablemente la tabla no se actualice. Esto no es una gran penalización, no supone ninguna penalización importante. Probablemente te cueste hacer clic aquí en algún lugar de la tabla para refrescar la información que estamos aquí cambiando. Yo he logrado en esta demostración que al hacer clic aquí se actualice automáticamente la tabla que vemos. Esto supone un pequeño premio, si lo quieres y lo logras bien, pero tampoco es para tirarse de los pelos. Bien, este segundo apartado es también breve. Junto con el primer apartado de los menús, pues estaría superando el 5 probablemente, aunque todavía no tengo ahora en este momento la puntuación clara. Vamos, por tanto, con la parte importante del examen, que es la parte que deberías intentar y que, aunque aparece aquí la última, es la parte gorda del examen. Aquí no me cabe todo en el vídeo, esta ventana voy a hacerla un poco más pequeña así. Aquí tenemos un diálogo que se despliega con un menú y aparecen tres apartados diferenciados. Un elemento con pestañas, que ya hemos visto en clase, que muestra en su interior unos controles que son idénticos para todas las bolas. Esto ya lo hemos montado en clase. Yo voy a proporcionar el fichero del designer que te entrega el aspecto de este elemento interno, pero no te voy a proporcionar el diálogo exterior. Esto es parte de tu trabajo y vas a tener que hacerlo tú. El elemento de pestañas, evidentemente, controla con cada pestaña una bola. Y lo primero que controla de cada bola es el aspecto, o lo que controla de cada bola es el aspecto visual, el que se pinta en cuanto a la bola en sí, en cuanto al dibujo, y en la parte inferior el número de bola. Vamos primero con el número de bola. Aquí vemos la bola 1, que creo que es esta de aquí. Bueno, voy a verlo. No, la bola es la 0, que es la que hay aquí. Aquí debajo, aquí la vemos. Cuesta un poco que salga todo en el vídeo. Bien, esta bola. Fijémonos cómo al marcar y desmarcar con este checkbox, logro que se muestre o se oculte el número de bola. Este checkbox marca y desmarca la visualización del número de bola. Por tanto, puedo individualmente elegir qué bolas muestran número y cuáles no muestran número. Y esto, para hacerlo, tenéis que obligatoriamente usar un slot de la clase bola y conectar de alguna forma el evento que yo estoy desencadenando aquí con el ratón. Hay que conectarlo directamente con un slot que tendréis que hacer con la clase bola. El hecho de no hacerlo con un slot supone una fuerte penalización en este punto, salvo que hagas lo mismo en otra parte de la actividad. Por ejemplo, aquí no iba a pedir que hicieseis slots, pero si lo hacéis por ahí con slots, podéis argumentar que habéis implementado el slot en una bola. Pero la idea es hacerlo aquí, que es más directo, más simple y más fácil. Entonces, con este checkbox marcamos y desmarcamos la posición del número, la visualización del número. Y aquí tenemos un recuadro que es de 50 por 50 píxeles y eso os lo entrego yo en el de Signer, ya hecho. Pero no es suficiente para lo que voy a pedir, o sea, no es suficiente. Tenéis que calentaros la cabeza en esta parte. Esta parte tiene bastante puntuación y es, digamos, el kit del examen. Aquí lo que voy a hacer es marcar con un clic donde quiero ver el número respecto a la bola. Fijémonos que aquí el 0 aparece en la posición superior izquierda. Bien, si pincho aquí, el 0 pasa a estar a la parte derecha. Si pincho aquí debajo, el 0 pasa a estar en la parte inferior. Si pincho en el centro, el 0 me aparece en el centro. Por ejemplo, voy a elegir una bola clara, por ejemplo, el 0 es de las más claras. Por ejemplo, este 8 que vemos aquí, me voy al 8, que creo que es la pestaña 7, pincho en el centro, no, pues es la pestaña 8, pincho en el centro y aquí vemos el 8 en el centro. Entonces, yo elijo aquí dónde colocar el 8. Esto tiene bastante puntuación y probablemente por sí mismo sea el aprobado en el examen. Es decir, lograr que aquí al hacer clic, lograr que aquí al hacer clic aparezca el 8 en la posición indicada es una cosa de mucho valor. Pero sigamos, aquí en la parte superior voy a elegir cómo pintar la bola. Puedo elegir una imagen, un color sólido o una trama. La trama la he puesto prácticamente por rellenar. Por si alguien sabe hacerlo y quiere hacerlo todo, pues tendrá un poquitín más de puntuación si logra que funcione esta opción de aquí. Pero, en general, hay que implementar la elección del aspecto entre una imagen y un color sólido. Si no te calientas la cabeza con la trama, no es algo importante y ni te va a penalizar apenas. Cuando elijo imagen, se va a mostrar un diálogo de selección de ficheros en el que voy a elegir solo ficheros de tipo PNG. Cuando elija uno, por ejemplo, myOK y lo elija, aquí tenemos la bola, ¿veis? La bola tiene un aspecto que corresponde con la imagen elegida en el archivo. Si ahora elijo color sólido, se abrirá un cuadro de diálogo de color sólido y podré elegir el color. Por ejemplo, voy a elegir amarillo casi fosforito y ahí tenemos la bola 8 con un color amarillo fosforito. Voy a elegir la bola 0, que ya la tenemos también vista. Aquí en la bola 0, color sólido. Elijo un azul muy clarito. Ahí está. Y aquí tenemos la bola 0 con el color azul clarito. Si elijo una imagen, pues aquí pongo sin nombre y se muestra una imagen. Voy a elegir otra imagen en otra pestaña, por ejemplo, aquí. Voy a elegir el icono de stop, ¿vale? Y aquí tengo una bola que tiene el icono de stop. Aquí tenemos, pues, las bolas y en color sólido o en imagen según hayamos elegido individualmente. Esta parte de los diálogos y del aspecto también es importante. Es una parte importante del examen y tiene bastante peso. A la parte derecha, como podéis ver ahora, ha aparecido en la lista, aquí. Han aparecido en la lista unas líneas. Estas líneas han aparecido conforme he ido eligiendo en las bolas una imagen. Voy a elegir, por ejemplo, aquí, bell ok. Y aquí me aparece una línea nueva al haber elegido esa imagen. Entonces, lo que hace la lista es tener una especie de recuerdo, o una lista, valga la rebuznancia, de todas las imágenes elegidas para las bolas. Y aquí está elegida, está mostrada, de una parte, un pequeño icono que corresponde con la imagen elegida y una ruta, la ruta del fichero donde estaba la imagen que hemos elegido. Esto, al hacer clic en una línea de la lista, voy a cambiar la imagen de la bola que tenga aquí seleccionada. Voy a la pestaña 0, que ahora mismo tiene una imagen. Voy a elegir aquí color sólido y voy a elegir el color rosa clarito. Aquí tengo esta imagen. Fijémonos cuando haga clic aquí, cómo ha cambiado el aspecto de la bola 0, porque es la que tengo seleccionada. Y puedo elegir el aspecto de la imagen rápidamente haciendo clic en la lista correspondiente que apenas se ve en el vídeo, pero estoy haciendo clic aquí. Bueno, ya tenemos la lista. Y finalmente, la parte, lo último que queda del examen es este botón. Este botón es un botón que, al ser pulsado, va a desactivar toda la visualización de todos los números de la bola y, al volver a ser pulsado, va a activar toda la visualización de todos los elementos de todas las bolas del juego. Una condición muy importante, casi indispensable para que este botón tenga premio y tenga un valor y sea puntuado, es que este botón no debe acceder nunca al vector de bolas, sino que debe acceder aquí, debe acceder aquí a algo que haya hecho aquí, un método, un componente gráfico, un elemento, me da igual lo que sea, que al ser pulsado, esto accederá a un elemento que hay aquí y en todas las pestañas, por supuesto. Luego, este es el botón que va a hacer que todas las pestañas cambien. No sé si lo habéis visto, pero este botón yo mismo no lo tengo bien implementado, porque, por ejemplo, la pestaña 0, de la bola 0, me dice que está mostrando el número, eso es cierto ahora, pero si desmarco, deja de mostrarse el número, sin embargo, esto se queda activado. Como lo he hecho ahora, internamente está bien hecho, aunque no lo parezca, está bien hecho, porque yo no accedo al vector de bolas, sino que accedo a algo que yo he hecho aquí, pero se podría mejorar y desmarcar esto con el botón y tendría un poco más de puntuación el hecho de que estuviese acorde. Lo he elegido con los botones aquí, pero, alternativamente, puedes hacer algo que yo tampoco hago, y es, dado que este botón cambia de aspecto, y yo lo he logrado que cambie de aspecto, lo que podríamos hacer es, al pinchar el botón para desmarcar y que no se vean todos los números, que se oculten todos los números, cuando vuelvas a pulsar el botón, cada bola recuperará el estado que tenía antes, y por eso, puedes elegir no cambiar el estado de cada checkbox, y al desmarcar con el botón, para que vuelvan a restaurarse la visualización de los números, cada bola, individualmente, que tenga su propia, el estado, que se recupere el estado de lo que hay aquí. Y hasta aquí el enunciado del examen, recordad que penalizaré guarradas, sacrilegios, herejías y traiciones a la buena programación.